ان bueno creo que es un punto sacamos pero son aca pronto aca del local lo que tiene que hacer uno es tratar de dejar los 3 puntos en casa y no se no puedo dar ustedes tuvieron siempre la iniciativa de juego, siempre intentaron buscar por momentos no se pudo tener esa profundidad que se tiene en el ultimómetro pero lo importante es que tuvieron la actitud para ir a buscar Creo que fue un partido muy disputado esos salieron con todos los salieron con 15 minutos después el equipo se levantó un poquito más fuerte y llegaron un poquito más alto pero en líneas generales creo que el equipo el partido dejó todo en la cancha por eso me doy un poco de conforme porque no podemos encontrar el ritmo y futbolístico que necesitamos Vos tuviste una situación muy clarita ¿Qué pasó? ¿No le pudiste pegar? ¿Viendo al entrar al final a la pelota? Sí, me apreció un poquito quedé mano a mano le quise pegar fuerte a una punta y el partido se tiró, se acostó y la sacó una pierna Como siempre el fútbol te da revanche y con el partido de Merlo seguramente ahí podrá aparecer la victoria de Argentina de Rosario Esperemos, esperemos nosotros estamos trabajando duro toda la semana para llegar a los sábados y ajustar el partido lo mejor posible así que esperemos que las cosas se lo ven el sábado que viene y podamos traer otros puntos de Buenos Aires Gracias, gracias Un abrazo a vos